Vamos ya con los animales invertebrados, que son los que no tienen esqueleto dentro de su cuerpo. ¿Y por qué digo dentro? Porque hay varios tipos de invertebrados. Están los que tienen cuerpos blandos, como este gusano, los que viven dentro de una concha que los protege, como estos mequillones, y los que tienen un esqueleto exterior, como esta langosta. A eso se le llama exoesqueleto. ¿Qué os parece si vemos algunas partes del cuerpo de los invertebrados? Por ejemplo, en esta abeja podemos diferenciar la cabeza, el abdomen, las alas, las patas y las antenas. Pero también existen invertebrados con pinzas, como este cangrejo. Mirad, yo soy invertebrado y tengo pinzas. Vale, esto ha sido malísimo. Cambiemos de tema.